Bueno, pues Cero, nos ha costado llegar a la conclusión de que Madrid no huele también, por lo menos como liantes. Eduardo, ¿qué te parecen esas propuestas de la alcaldesa, de Manuela Carmena? Pues lo han dicho muy bien nuestros televidentes. Carmena es como la bruja de Hansel y Gretel, pero en comunista. La bruja del cuento atraía a los niños con un festival de pasteles, tartas y dulces. Manuela Carmena pretende atraerse a los niños de Orcasitas con un festival de rencor social y de odio, que son los ingredientes de la lucha de clases. Mostrándoles el barrio de Salamanca no para educarles urbanísticamente, sino para inocularles, por contraste, la envidia que conduce siempre a la frustración y a culpar a los demás de las carencias propias. Manuela Carmena, la bruja comunista de Hansel y Gretel, no quiere niños en Orcasitas, quiere milicianos pequeñitos que se hagan mayorcitos, odiando a los niños del barrio de Salamanca y admirando a la bruja que les cambió a Bob Esponja y a Dora la Exploradora por Lenin y la pasionaria. Por cierto, Carmena, ¿por qué no invitas a los niños de Orcasitas al magnífico chalet en el que vives en la urbanización más lujosa de Madrid, el Parque Conde de Orgaz? Ah, claro. No quieres que los niños de Orcasitas vean que en tu casa los pobres entran por la puerta de servicio para cortarte el césped y el seto. Gracias, Eduardo. Y seguimos hablando de los ayuntamientos del campo.